Antony Caray Yo soy como el gallinazo y una gran vida me pasó Después de comer la carne, al hueso ni le hago caso, un paisana Después de comer la carne, al hueso ni le hago caso, un paisana Si el amor de las mujeres se parece a las gallinas Si el amor de las mujeres se parece a las gallinas Cuando mate al gallo viejo, a cualquier pollo se arrima a paisana Cuando mate al gallo viejo, a cualquier pollo se arrima a paisana Me dicen aventurero Me llaman el picaflor Mentira, soy caballero, estoy llenito de amor Matrimonio me dijiste, subiremos buena cama Matrimonio me dijiste, subiremos buena cama Ahora me sales diciendo, mi colchón no tiene lana paisana Ahora me sales diciendo, mi colchón no tiene lana paisana Pensabas verme de frente, con ese baboso gallo Pensabas verme de frente, con ese famoso gallo A ti te pongo hondesilla, a tu amigo de caballo paisana A ti te pongo hondesilla, a tu amigo de caballo paisana Cuando yo era un pollito, las gallinas me picaban Ahora que soy un gallito, esas gallinas me las pagan Cuando yo era un pollito, las gallinas me picaban Ahora que soy un gallito, esas gallinas me las pagan No me pregunten con quien fui mas feliz Todas ellas fueron algo especial Ayayayayay Como dice, como dice Ahora, ahora que vas a hacer Yo soy soltero por mi querer Me da la gana de amanecer En los brazos de otra mujer Ahora, ahora que vas a hacer Yo soy soltero por mi amor Me da la gana de amanecer En los brazos de otra mujer Este es un homenaje en memoria a Caimé Huacherencia Desde el cielo y a los brazos de su esposa Su madre Aguamadí y sus queridos hijos Sus recuerdos siempre vivirán eternamente Vuela alto Vuela alto Somos diferentes Cada uno con su propia historia Taquiri Estudios Taquiri Estudios Su madre Aguamadí y sus queridos hijos Taquiri Estudios Selea Taquiri Estudios Gracias por ver el video.